Qué tal mis amigos, familia, estamos acá en Cusco, haciendo esta excursión, ven el chico que está de arriba, ahí está, el dueño de la agencia con la cual hemos contratado este paquete, que se decidió hacerlo por primera vez también con nosotros, entonces, esto es realmente emocionante, me gusta, me ha gustado, es primera vez que lo hago y es realmente emocionante. Realmente algo adrenalínico, y además, miren la vista, después vamos a hacer eso que está de arriba, por esa escalera vamos a caminar, por esa escalerilla vamos a caminar, y posteriormente vamos a hacer un poco de canopy, también, vamos a desplazar por una cuerda, hoy es 2017, el mes 10, estamos acá en Cusco. Un poquito a la derecha, esta cascada que ven acá, tiene 60 metros, hemos hecho ya tres cascadas, nos falta una, son cuatro cascadas en total. Bota tu cuerpo un poco más. Déjate caer, déjate caer sin miedo, salta para atrás, ahí, ahí, eso, eso, ahí, esa es la idea, ahí está.